Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Estoy enamorado de ti linda princesa Tus ojos me fascinaron y tus labios de cereza Tus ojos me fascinaron y tus labios de cereza Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Cuando se cedía en que pueda besarte Ven, calma mis maní